La 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 la, ¡Nililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil mamá me agarra a tu gato si llamo se lo llevas no hago nada pero siempre pago el que me prende la uca me cargue el trago tonto y vamos a comerle polla a tu pollo y pa que ponga cara triste de mollo y me filtro como no tener el cuerpo compitro y que se quemen los dedos con el filtro ministro esta es el lepo con los chistros sin saber que todos esos culo yo los administro entonces la lea de espaldamento al gato señale y no llego ni para el ballet y tú vas y el respetando victor y ubica se mueva 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 y se mueva se mueva se mueva se mueva Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan, que se acaso Te obligo pero no la amenazo No hay amor, no hay lazo Y vamos a retocarte en la pintura Picasso Poeta, llenamos de tinta la furgoneta Y donde te veamos van a hacer una letra Como yo nadie ha rimado, el flow descontrolado Y donde yo los vi llevan tronado Terminan idas, bebidas y perdidas Y pa' que sienta, le meto a tres en líneas como Adidas Pistero, en la calle no hay muñeco de madero Anza, parea no hace buen marinero Y me refiero a reverencias de sombrero Raperos famosos, más poderosos del mundo entero Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan, que se, que se muevan Que se, que se, que se, que se muevan Que, 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 que se muevan Que, 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 que Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven, pana Que se muevan los que no sirven, pana ¡Gracias!